Bien, 8 de la mañana con 10 minutos, la Feria del Libro, 8 y 10, esto es Radio Capital, buenos días a quienes recién se enganchen. La Feria del Libro ha sido un éxito, nuevamente, nuevamente un éxito, la verdad. 18 millones de soles en venta de libros. ¿De dónde dicen que no leemos en el Perú? No entiendo. Y entre los títulos, o sea, todo tipo de libros, la verdad, ¿no? Desde novela, ficción, y a mí me tocó presentar a pedido de la autora, que yo le dije, ¿en serio quieres que yo vaya y presente? Voy a hacer un desprestigio esto para tu carrera. Pero bueno, somos amigos y me tiene mucho cariño. Yo creo que en realidad tenía alguien más importante que le iba a presentar el libro ese día, pero no, no, se le cayó y yo fui invitado para presentar el libro de Rosa María Cifuentes, que ustedes de todas maneras le identifican por los medios de comunicación. La magia de tu nombre. Un libro realmente interesante, interesantísimo, porque es un superaporte para todos aquellos que deseen conocerse, comprender a sus semejantes, y tener claridad acerca de los potenciales y las influencias que traen consigo a través del nombre. Tu nombre te decreta. El nombre es un decreto. Tu nombre trae consigo una carga. Y eso es real. O sea, eso no es porque yo lo digo, porque se me ocurrió, porque a la autora, a Rosa María Cifuentes, entonces un día se le ocurrió, no, 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 esto no es bla, 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 bla. No, esto es real, esto es una ciencia, la numerología. Y ahora lo vamos a comprobar en vivo y en directo, in situ, con algunos personajes políticos. Rosa María Cifuentes, buenos días. Gracias, Carlitos. Mía, mía, ¿cómo estás? Muy bien, y no es cierto que se me cayó el invitado. Qué hermosa, qué hermosa. Magíster en Periodismo y coach ontológico, catedrática de la Universidad San Martín de Porres y del ICIL, asesor en comunicaciones e instituciones, instituciones del Estado, de los rubros educación, salud y cultura. Además, dirige la empresa Resurge, que brinda asesorías de coach empresarial en Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Uruguay, en fin, una serie de actividades que en paralelo lleva a cabo día a día. Cuéntame, la magia de tu nombre, ¿qué ocurre con el, con el, qué poder tiene el nombre sobre las personas? Bueno, para empezar, la numerología terapéutica es una ciencia muy antigua que tiene que ver, es más, viene desde Mesopotamia, es más, hay mucha gente que la comienza a estudiar desde la Biblia. Lo que pasa es que la investigación que yo he hecho, que ha tomado bastante tiempo y sirve mucho para consultor y para los pacientes que trato, tiene que ver acerca de, acerca de las vibraciones, del ruido y cómo el ruido interviene en el sistema nervioso en cuanto al temperamento y el trato con los demás. A ver, las vibraciones, que es la combinación, el ruido, el ruido, que hacen las combinaciones de vocales, esto automáticamente, genera una reacción, una vibración, una reacción, una vibración, que te va a traer un tipo de temperamento con los demás. Una vibración y el cerebro. Exacto, pero además de eso, hay un detalle interesante, para Pitágoras, que fue uno de los investigadores importantes que creó la tabla pitagoriana, cada letra tiene un valor, ¿no? Cada letra tiene un valor, los hostios de Cábala también, entonces esos valores de letras tienen un símbolo muy importante, ¿no? Entonces todas las personas que están metidas en este trabajo lo conocen. Te explico, por ejemplo, cuando a una persona la llaman como un nombre, los que han estudiado el tema de los mantras, por ejemplo, Carlos, utilizan ciertos ruidos especiales para calmarse en momentos de ansiedad, en irritabilidad, ¿no? Entonces, con la elección de un nombre, tú estás emanando ruidos particulares y estás atrayendo energías. Lo conversamos en la presentación del libro y lo he colocado. Es bien interesante ver la mayoría de políticos que ha tenido más de un gobierno, ¿no? Podemos empezar con ejemplos. La letra A, A, es la letra de los líderes. Estamos hablando que otorga a la persona que tiene la letra A en la elección del nombre, fuerza, fortaleza, determinación, liderazgo y capacidad en el discurso. a ver, pero esto significa que todas las personas que tengan letra A pueden ser líderes. Estamos hablando, es que tú puedes ser líder en diferentes aspectos. Correcto. En diferentes aspectos. Vamos a poner ejemplos sin ningún tema de interés político, Correcto, correcto. Por ejemplo, Alan Gabriel García Pérez. Pero claro, dos elecciones, ¿ok? Podemos seguir viendo, tú puedes seguir mirando en el pasado a Carlos Saúl Menem. Uy, pero me ha juntado, justo te ha juntado un par de joyas, maestra. Bueno, pero podemos ver otras. A ver, otra, otra. Podemos ver otras. Si tú comienzas a mirar Alejandro Toledo. Uy, sigue la joyería. Pero es que vamos por... Pero ese es el nombre de las joyas. Alejandro Magno, no te olvides, quién fue. Sí, claro. Adolfo Hitler. ¿Ok? O sea, ahora sigo. Y hablemos de discurso, hablemos de discurso, de capacidad de verbalizar de manera correcta. Correcto. Tono, forma y manera y capacidad. Seguimos viendo personajes. Si yo veo a Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Tiene una sola A y tiene una E que tiene que ver mucho. Probablemente, una sola A tiene nuestro presidente y eso no lo ayuda mucho en el discurso. Ya, no lo ayuda mucho. Sin embargo, cuando tiene la letra P es una consonante que tiene que ver con ser lúdico, que tiene que ver con ser algo nervioso, además. Ah, por eso es tiquitiqui el presidente, por eso lo vemos medio tiquitiqui, así. ¿Verdioso? Que baila, medio no es claro. Lúdico, lúdico, ¿no? Es lúdico, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, personas que siguen hablando en el discurso, y son muy fuertes, ¿no? El señor del Castillo. Claro, Jorge del Castillo. Jorge del Castillo. Él, por ejemplo, no es tan bueno en el discurso. Habla corto, preciso, no es que tu discurso, su discurso te atrape. Es un político de carrera, está muy metido hace años, pero no te atrapa. Entonces, si tú tienes muchas A, o al menos alguna. Contribuye a la fuerza en el tono de voz y a la determinación. Te otorga una capacidad en el paralenguaje. Por ejemplo, oye, y Ani se fue, se ha ido a ese Ani, por ejemplo, Ani, que es nuestra jefa, Ani Gamarra. ¿Y cómo es Ani? No es una persona, a ver, Ani, si es Ani, es una persona que tiene todo muy pauteado, todo muy ordenado, y en todo caso, repite y repite lo que tienes que hacer varias veces. Ahí está, acertaste. Ani, están hablando de ti, escucha, es una persona que tiene un sentido de la previsión constante. Ani, Ani, una persona que tiene el sentido de la previsión constante, tal cual. Todo el tiempo está, pero no te olvides de esto, agrega esto a la pauta, y tal, y tal, y tal, y tal, y te lo repite una y otra vez, porque la I ahí al final le hace tener una tendencia a pensamiento anticipatorio. Entonces, yo lo resumo algo, es jodida, pero. Por eso. Pero, pero por ejemplo, si hablamos de políticos renegones. Políticos renegones, a ver. El señor este, el de, el de Ollantumala, ¿cómo se llamaba el partido? Que ahora se ha regenerado, ¿no? Estamos más tranquilos. Abugatás. Abugatás, pero su nombre es. Daniel. Daniel, ya. Daniel, la D con la A y la I, lo hace lúdico, irreverente. Los Danieles son creativos e irreverentes. Hay que ver su otro nombre. Ahora, él a nivel de rostro ya tiene otras características. Lo importante es ver aquí los nombres completos, los dos. Claro. Hablamos de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori. A ver, mira, tiene una I con una O y no tiene A. Y bueno, lamentablemente, la señora Keiko ha hecho de todo, pero en el discurso no brilla, porque ella siempre agacha la cabeza para leer. Y sujeto verbo predicado no retiene la oración en el discurso. Mira tú. Ah. Bueno, yo la analizo a nivel no verbal. Claro. Esto es un aporte más de las cosas que yo hago. Sí, obvio. Entonces, siempre, por ejemplo, si recordamos a Lourdes Flores. Lourdes Flores. Lourdes. Escúchame, pero Lourdes Flores aplica lo que se conoce como el circunloquio. ¿Qué cosa es el circunloquio? Da muchas frases, da muchas ideas que le dan la vuelta a la demagogia, pero en muchos elementos de su discurso no hay claridad. Yo estoy hablando como catedrática. No, Entonces, no como lo que opine. Claro. yo digo, bueno, a ver, puedes estar en un meeting y hablar, pero finalmente... No cierras, no redondeas. No solamente eso, no hay claridad en las ideas. ¿Te das cuenta? Entonces, los personajes de televisión que tienen, de repente, mayor sintonía, ¿no? Este señor en Argentina que hablábamos el otro día. Marcelo Tinelli. Marcelo. Y muchos personajes importantes. Hay un doctor que también sale mucho en televisión, el que tiene una clínica de reproducción, Marcelo Belit, y habla y habla y muy bien. Y bueno, Marcelo es M.A., es un poco renegón, pero fuerza, ¿me entiendes? Manuel. Manuel, mira tú, bueno, te busquen, mira, nos hemos pasado cuatro, ya pasaron diecinueve minutos de conversación. Vámonos a un corte, y vamos a sacar llamadas. Yo quiero que a Manuel le dices, por favor, Ollanta. Nadine. Ollanta Moisés. Ollanta Moisés. La I con la O, intolerancia. Ahí está. Intolerancia a la lactosa. No, no, la combinación de la I con la O, no es un poco de tendencia a la intolerancia. Muy bien, ocho de la mañana con veinte minutos, ya volvemos con Rosa María Cifuentes, quien acaba de escribir y presentar su libro en la Feria del Libro, La Magia de tu Nombre. Ya está en librería. Pueden ir a comprarlo. Nombres y números que hacen tu destino. La magia de tu nombre. Bueno, volvemos. Y sus llamadas al 212-5353. Llamen para que consulten sus nombres, ¿no? De repente van a dar un hígito ahorita, qué sé yo. Ocho y veinte en Capital. Tu mañana es diferente con Carlos Galdós. Radio Capital. Ocho de la mañana con veintitrés minutos. Estoy con Rosa María Cifuentes. Ella acaba de presentar un libro en la Feria del Libro, La Magia de tu Nombre. El nombre de Creta, el nombre tiene un poder. Hay una fuerza en esa combinación de vocales y consonantes. Hay una fuerza. Y un detalle, Carlitos, importante. Es un potencial. Porque cuando en el libro van a encontrar cómo elegir el nombre de un bebé. ¿Cómo elegir el nombre de un bebé? Cómo elegir el nombre de un bebé, cómo elegir el nombre de una empresa. También van a poder determinar incluso los números que marcan el apellido paterno, que intervienen mucho en temas ya emocionales de otro tipo. Para elegir el nombre de un bebé, lo recomendable es elegir dos nombres, ¿no? Yo en el libro hay una serie de detalles. Hablo de los ruidos de las vocales. A mí me vienen muchas personas a consultorio y decirme, Rosa María, mi hijito llora muchísimo. Por ejemplo, se llama Tiago Fabricio. Claro. Yo con ese nombre también lloraba. Me pones ese nombre y me pongo a llorar. Papá no me arruine. Bueno. Entonces resulta que la conjunción, la unión de la vocal y con la O y O con el ruido va a generar una tendencia a que la criatura sea más alterada. Así como la doble I junta en un nombre o en dos nombres, a la vez, una mayor tendencia al pensamiento anticipatorio con ansiedad. Correcto. Entonces lo que se hace es utilizar cápsulas. Por ejemplo, si te llamas, no sé, Patricia, doble I, te digo Pati. Pati, claro. Porque la doble I a veces genera una tendencia a estar un poco alterado. Y todo esto tiene que ver, no es por el nombre por sí, solo el nombre per se. No, sino esta combinación de vocales, de sonidos, generan un ruido en el cerebro. Un ruido y además una energía. Por eso es que existen los mantras que se utilizan mucho en las terapias de yoga y por ejemplo los hindúes lo utilizan muchísimo. Por ejemplo, hay un mantra que se utiliza mucho para evitar los accidentes según los hindúes que es el Gayatra, ¿no? El Gayatra Mantri. Así como otros, como el Hanuman. Entonces, la gente va a poder encontrar muchísima información de una manera muy sencilla, muy amable, muy académica. Y también tenemos empresas, ¿no? ¿Cuánta gente quiere poner una empresa? El nombre de las empresas, eso también es importante. Importante, porque a veces tú pones una empresa y te paras peleando con el socio o no tienes una vigencia, ¿no? Entonces, mucha gente es escéptica porque no lee y no se informa. Y esto realmente es una carrera larga. Es más, la numerología terapéutica se ha utilizado mucho como parte de los elementos que le sirven al terapeuta para evaluar la personalidad del individuo, ¿no? Correcto. Entonces, si yo voy a hacer una lista de personajes, de medios, etcétera, obviamente también ya tengo que ver otros elementos que vienen con el lenguaje corporal, la lectura del rostro, el nacimiento. Es un trabajo de 360 grados que tú haces. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Pero ahora en el libro, ya para que la gente no me pare tanto en la calle. Claro. En la dirección de la casa, qué interesante la vibración que puede tener la numerología de una casa, ¿no? Mira. Bueno, a ver, vamos con llamadas telefónicas. Dos, doce, cinco, tres, cinco, tres. Hola, Gaby, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Rosa María? Hola, bienvenida, mucho gusto. ¿Tu nombre es Gaby? Gaby, pero yo tengo una anécdota contigo. Yo fui alumna tuya en la universidad, en el curso de tesis. Ah, encantada, lindo. Sí, no me vas a creer, pero el día de ayer estaba conversando con un amigo con quien también estudiamos contigo. Este, esta, una clase que tuvimos donde usted nos empezó a hablar en base a los nombres. ¿Ya? Y recuerdo mucho que ese día, mientras a todos los alumnos les daba como que el perfil en base a sus nombres, a mí me dijiste que no me podías leer el perfil porque mi nombre no existía. Por ser abreviatura. Ah, claro, lo que pasa es que... Claro, es Gabriela el nombre. Lo que pasa es que su nombre es Gabriela, pero tú no te llamas Gaby, ¿y tú otro nombre cuál es? Yo soy bautizada con Gabi, es mi único nombre. ¿Tu único nombre? Bueno, a ver Gabi, dime sí o no. ¿Hay una tendencia que seas impaciente? ¿Hay una tendencia que te olvides a veces las cosas por apurada? Sí, yo me olvido todo. Bueno, lo que pasa es que tu nombre termina con una vocal, bueno, el ruido de una vocal. Es la letra I, que es una consonante, pero el ruido no te favorece mucho. Ahora, como tienes esa A en medio, eres una persona un poco, digamos autoritaria, ¿no? Pero no en mal sentido. Eres una persona que le gusta dirigir, ¿verdad? Ah, en cierta parte sí. Ah, en cierta parte. Cuando alguien dice en cierta parte, cien por ciento sí. Bueno, Gaby, te mando un beso. Un abrazo, un abrazo. Gracias, ocho de la mañana con veintiocho minutos. Hola, Mari, buenos días. Mario, María. Mario, María. Hola, Carlos. Hola, Carlos, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mari, te llamas Mari, ¿y tu otro nombre cuál es? No, mi nombre es Maribel. ¿Cómo? Perdóname. Mi nombre es Maribel, pero yo quería consultar, sí, yo quería consultar por el nombre de mis hijos. Maribel, ¿qué eres? Rojas. No, ¿tu otro nombre? ¿Uno solo? Ah, no, mi nombre es Paola Maribel. Claro, ahora empecemos por ahí. Bueno, al ser Paola Maribel, tú eres la que manda en casa, determinante, fuerte, ¿no? El esposo debe ser alguien que está sumisito a ti, ¿no? ¿O no? No, no tan, no, no mucho. Pero tú eres la que dirige tu casa y además que tienes tus manías, ¿no? Con esa P adelante, tienes tus manías, tú eres disticosa en ciertas cosas, ¿no? Un poco rígida, que eso no es malo, pero bueno. ¿Y cómo se llaman tus criaturas? Bueno, mi primer hijo se llama Pablo Mijael. Ya, a ver, Pablo es un muy buen nombre porque lo hace líder, te habla como viejito, pero el Mijael lo hace apartarse. ¿Sabes qué, mamá? Déjame tranquilo, dame mi espacio, no me molestes, no me incomodes y a veces no conversar mucho contigo. Te ríes porque es cierto. Sí, efectivamente. Y el segundo se llama Fabricio Yamil. Ya, con él tienes más problemas porque es más disperso, es un poquito más renegón, es más difícil manejarlo, ¿me comprendes? Tiene una tendencia a ser más disperso, probablemente incluso a parecer que en algún momento es incontrolable, o caprichoso, llorón, cuando era más pequeño, ¿no? pero tierno, tiene mucha ternura. Muy tierno, es muy cariñoso, muy amoroso. Esto es así, cien por ciento. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, Ani, una consulta, Ani. A ver, ¿cómo estás, Ani? Buenos días. Bienvenida a Radio Capital. Hola, Carlos, ¿qué tal? Ani es tu nombre, tu único nombre, tu nombre completo, tu nombre y apellidos. Sí, ese es mi nombre completo. Ani Gamarra Quispe. ¿Y tu esposo? Ali. Ali, ¿Ali qué? Ali Griseño. Solamente un nombre tiene. Einstein, Ali Einstein. Ali Einstein, ala, con razón. Ala. Disculpa, Ali. Ali Einstein y Ani. Y Ani. Ani y Ali. Bueno, ¿qué combinación hay entre Ani y Ali Einstein? Ah, bueno, tu esposo con ese Ali Einstein, debe ser una persona a la cual tú le tienes que recordar todo lo que tiene que hacer varias veces, ¿verdad? En casa. Le tienes que recordar todo el tiempo lo que tiene que hacer. En temas domésticos, en temas domésticos. A veces, pero es súper ordenado. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tu esposo tiene una habilidad técnica bien grande, ¿no? Tiene habilidad. ¿A qué se dedica? Es especialista en lo que es comunicación también. Bueno, pero él tiene habilidad técnica, debe ser muy bueno con todo lo que son cableados, se soluciona, es un tipo que se soluciona. Ahora, él es una persona que al tener, con el segundo nombre, eso le ha traído trabajo desde muy jovencito, porque es la letra, es la letra que atrae el trabajo desde muy chiquillo, desde que ella trabaja. Y te apuesto que hay muchas cosas que no tienen que ver con su carrera. Desde los 16. Ya ves. Es súper rápido. ¿Qué tal, Annie? Súper rápido, no sé, bueno, no me digas en qué espacio, ¿no? Pero ella sigue mandando, pero ella sigue mandando. Eh, Annie manda, de todas maneras. Sí, Ali Einstein. Oye, y una pregunta, ya sí, entre variedades, la pregunta bloque variedades. ¿Sus papás estaban drogados en el momento que le pusieron el nombre o qué? No, ya, bueno, Alexi. Hola, Alexi. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, mira, me gustaría gustar sobre mi nombre. ¿Tu nombre es Alexi qué? ¿Alexi o Alexis? Alexi. ¿Tu otro nombre? Ademir. Ademir. Bueno, Alexi, Ademir, tú tienes, tú eres una persona inteligente, culta, pero como choca la X con la Y, bueno, complicado explicártelo, tú tienes mucho miedo a demostrar lo que tú sabes. Tú tienes una tendencia al pánico, a la fobia escénica, pero ¿qué ocurre? Te juzgas porque de chico no has podido manejar la verbalización y te ha costado mucho aprender a decir las palabras y los sentimientos. Métete un curso de oratorio, un curso de dicción, más confianza en ti, no te compares con nadie. Sí, tiene razón, mucha razón. Gracias. Gracias. Por favor, a Coqui Chávez, nuestro reportero, que quiere preguntar si tiene tres nombres, dice, llámalo para sacarlo al aire. Eso debe ser tan divertido. Claro, Jorge Chávez pregunta, nuestro reportero, ¿qué pasa si una persona tiene tres nombres? Bueno, habría que saber cuáles tres. En los documentos vibra mucho para los negocios y usas los tres, pero vibra con el que te llaman. A ti te dicen Carlos. Claro, yo soy Carlos Enrique. Tú sabes que el Carlos te hace lúdico. Yo no conozco un solo Carlos que no sea bromista. Ah, mira. Pero si tienes a Carlos Carlin también. También, Carlos Alcántara. Carlos Alcántara, todos los Carlos tienen un sentido, y lo gracioso es que son serios y en su seriedad meten la broma y te mueres de risa. Carlos Alcántara, Carlos Carlin. Pero tú tienes una gran ventaja que como tu mamá fue sabia. Ahora yo soy el único pobre de los tres, los otros no cobran como la madre. Pero amigo, tienes a Enrique, entonces tienes variedad en la chamba. Doble E porque has trabajado de todo y el chamba te busca a ti. Claro. Entonces hay creatividad. Tu mamá acertó con el nombre. Qué lindo. ¡Cocky! Coqui no se llama Coqui, se llama Coqui. Jorge Chávez se llama. Bueno, si es Jorge. Pero tiene más nombres. Tiene buen sentido del humor, pero ¿qué dice ahí, Jorge, qué? Gabriela. Silvia Isabel. Ya, ella sí es intensa. Ah, recorra. Silvia Isabel. Silvia Isabel. Y si el Isabel no tiene paciencia. No. Es un poco irritable. Todo lo quiere para ayer. Su sentido de la velocidad es ya. ¿Quién es? Es nuestra reportera. Bueno, Silvia Isabel. Silvia González. Silvia Isabel González. Y además que a veces pobre novio, ¿no? Ella tiene que controlar la ansiedad. Yo le diría que es el, no sé, que le digan otro, Isa. Que le digan Isa y que elimine el Isabel, que no te mencionen el Isabel ni Silvia. No, ella sabe, cuando tú dices pobre novio, ella lo sabe y por eso ha decidido no tener novio. Claro, claro. Bueno, y Jorge Alberto Martín, que es más conocido como Coqui, que es esto, habla, pues, párate el micro. No, ahí dice Raúl. A ver, ¿qué quieres preguntar? Raúl Antonio Martín. ¿Quién es Raúl Antonio Martín? Urbano. Él. Bueno, bueno. Te lo presento. Bueno. Raúl Antonio Martín. Tú sabes que Antonio significa soledad. ¿Estás solo? Estás solo. Bueno, pero Raúl, el Raúl te hace un poco rígido, un poco renegón y el Martín te hace estar donde estás porque el Martín te hace lúdico, te hace creativo. Ese nombre te salva. Ya Martín, vamos a la pausa. Sí, dile Martín. Ahí quedó, ha volado el bloque. Sí, Carlito. Este libro es un regalo, la verdad. Tienen que ir. Y quería comentarles a la gente para despedirme que me está atormentando en las redes. Yo voy a dictar un diplomado de numerología terapéutica. Un diplomado bien importante. Escriban a resurge.consultora arroba gmail punto com resurge.consultora arroba gmail punto com o llamen al 990-294-748. 990-294-748. Para el diplomado. El libro La Magia de tu Nombre está en todas las librerías. El libro es editado por Planeta. Rosa María Cifuentes, La Magia de tu Nombre. Bueno, Rosa María, gracias. Gracias, Carlitos, como siempre. Gracias, Carlitos, como siempre. Chao, Ani. Ani, gracias. Ani, ah. Pedro Pablo Villanueva, Melcochita. Ay, su película, me he reído a llorar, realmente. Vayan a verla, me he reído a llorar. Pedro Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, va a estar aquí en la cabina en el siguiente bloque. No te lo pierdas, 8 y 36 en Capital. Apúrate, pues oye, melón con peluca.